Me llevo a la niña, me llevo a la niña, ya di cuatro pasos, me engancha, la niña engancha en el cono, se cuelga del brazo, prensa la pierna con cruce, suelta mano izquierda, luego mano derecha, esconde la cara, aprieta hija, esconde la cara para que no le peguen, y lo más importante, apretar y gritar, ¿qué vamos a gritar? Fer, más fuerte, que te oigan los adultos, no me puedo soltar hasta que llegue, ¿quién? Ayuda, ayuda un adulto, y seguimos apretando y seguimos, ¿qué? Gritando, gritando, ¿cómo se grita? Ayuda, auxilio, ayuda, ¿ok? No le cortes, uno más, a ver este Ian que está chiquito, me llevo a Ian, ya di tres pasos, no lo conozco, ¿de dónde me cuelgo hijo? Del codo, ¿ahora qué vas a hacer? Me cuelgo del brazo, atrapo la pierna, cruzo los pies, suelto izquierda, suelto derecha, fuerte, aquí, no me dejes caminar, ¿qué te falta hijo? Ayuda, fuerte, no suelto hasta que, sigo gritando hasta que, ¿qué? Ayuda, hasta que llega un adulto, gracias hijo, un aplauso al compañerito, gracias mami.